Bien, los ecosistemas de manglar se componen por comunidades vegetales de árboles y arbustos en los que predominan justamente las especies de mangle. Se localizan en buena parte del mundo distribuidos en los litorales, ya que requieren de la mezcla de agua salada y agua dulce para su desarrollo. Los ecosistemas de manglar son uno de los ecosistemas más productivos importantes del mundo desde el punto de vista biológico. México, como ya lo mencionó nuestra secretaria Mara Luisa Alvarez en su mensaje inaugural, es el cuarto país en el mundo en extensión de manglar con 905 mil hectáreas por debajo de Indonesia, Brasil y Australia. A nivel nacional, los estados con mayor superficie de manglar son Quintana Roo, Campeche y Yucatán, en los que se concentra el 60% de la superficie, seguidos de Sinaloa y Nayarit en la costa del Pacífico. Siguiente. Geográficamente, y aunque en la imagen se muestran magnificados los polígonos de distribución del manglar, podemos observar los 17 estados, todos en las costas, en donde podemos encontrar superficie con manglar. A nivel mundial, se reconocen al menos 52 especies de mangle, las cuales se caracterizan por estar adaptadas al flujo de las mareas, así como a altos contenidos de sal e intenso calor. En México existen reconocidas cuatro especies, conocidas comúnmente como mangle rojo, el caso del Rizofoera mangle, como mangle negro, el Avicenia germinans, el mangle blanco, la Gungularia racemosa, y una especie asociada y prácticamente ya aceptada también como mangle, que es el botoncillo, cuyo nombre científico es el Conocarpus erectus. Los manglares sufren una enorme presión. Las principales amenazas para la permanencia de los mismos son las actividades humanas, la falta de planificación del desarrollo urbano, turístico e industrial, la expansión de la frontera agrícola, ganadera y acuícola, quienes han desplazado y reducido extensiones considerables de manglares. Las costas sufren una gran presión por el uso de tierra para construcción. Normalmente son zonas densamente pobladas. A las actividades in situ de desarrollos turísticos, granjas, acuícolas, agricultura y ganadería, se suman las modificaciones a los flujos hídricos que ocurren aguas arriba. Con la construcción de obras que retienen, modifican o alteran los volúmenes y la calidad del agua. El manglar depende de lo que ocurre en toda la cuenca y las obras mal planeadas pueden afectarlo severamente aún a kilómetros de distancia. La siguiente. Destaco también el grave daño que ocasionan los ganaderos, realizando cambios ilegales de uso del suelo y el ganado en sí, compactando el suelo, afectando la regeneración y haciendo un forrajeo selectivo de las especies que resultan palatables. La siguiente. Entrando en el tema de protección, existe el marco legal en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente para brindar la protección al ecosistema de manglar, destacando que más del 53% de la superficie está formalmente declarada como área natural protegida, considerando los registros a nivel federal y estatal. No existe mayor referencia en el marco legal para la protección de estas áreas. Indirectamente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece las zonas de protección en donde se consideran, entre otras, las márgenes de causas y cuerpos de agua para restringir el aprovechamiento. Y aquí destacar que Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas son de los estados que tienen de su superficie con manglar, más del 70% de ellas están en protección, mientras que Colima y Guerrero no tienen áreas decratadas como en protección. La siguiente. La Comisión Nacional Forestal, dentro de sus atribuciones, debe atender el tema de sanidad. Contamos con registros desde 2014 a 2018, en donde se dieron tratamiento a 2,744 hectáreas afectadas por Cisus verticilata, que es una planta trepadora que afecta al mangue blanco y al mangue rojo principalmente. Se ha platicado con algunos ejidatarios en recorridos que hemos realizado que tienen este problema actualmente para que dentro de sus proyectos de compensación ambiental o directamente para el apoyo a brigadas y tratamientos sanitarios puedan brindarle acciones de control a esta planta para evitar que siga proliferando y cause mayores daños al mangue. Siguiente. En el tema de incendios, que es otra de las importantes atribuciones que por ley tiene la Comisión Nacional Forestal, les comento que en 2019 se afectaron 78 hectáreas y en 2020 esta superficie se incrementó hasta 1,738 hectáreas siniestradas. Las principales causas de los incendios en estas áreas son actividades ilícitas como la cacería furtiva, el crecimiento urbano y las actividades agrícolas. Y aunque en el cuadro aparece la mayor causa como desconocida, se intuye que las causas son las ya mencionadas. La siguiente, por favor. Los estados con mayor superficie afectada por incendios en 2020, perdón por no estar en orden en el cuadro, pero ahí se puede observar que son Yucatán, Guerrero y Oaxaca. Y aunque los incendios no son numerosos, por la dificultad que representa su combate y control, la superficie sí es muy importante. En la columna de costos se representa el dinero que se invirtió en la atención del incendio, destacando que no todos los estados aportan la información al respecto. Y también mencionar que en lo que va de 2021, a pesar de tener pronósticos adversos en el tema de incendios, aún no se han presentado en este ecosistema. Siguiente. La CONAFOR apoya la protección y la conservación de los manglares de manera muy importante a través del programa de pago por servicios ambientales. Es un programa de pago por resultados que asigna un monto económico por hectárea por año con pagos diferenciados en función del tipo de vegetación y la presión económica a la deforestación. En el caso del manglar, es el ecosistema que se le otorga el mayor monto por hectárea, variando desde 1,100 hasta 1,600 pesos por hectárea por año en función del esquema del PSA y el interés de los aportantes en el caso de mecanismos locales de fondos concorrentes. La siguiente. Para la CONAFOR es importante promover la visión integral en la valoración del manglar por todos los servicios ambientales que ofrece, de manera particular la conservación de la biodiversidad, la gestión del agua y el mantenimiento del equilibrio ecológico. La siguiente, por favor. En el periodo de 2016 a 2020, CONAFOR, a través del programa de PSA, asignó apoyos a 62 beneficiarios entre los que se encuentran ejidos, comunidades y propietarios particulares para la conservación de 54,490 hectáreas de manglar, invirtiendo una cantidad del orden de 130.1 millones de pesos. La siguiente. Una característica de los proyectos de servicios ambientales es que deben destinar al menos el 40% del recurso que se les asigna en actividades de protección, conservación, así como en la diversificación productiva, por lo que de los 130 millones asignados en el periodo que mencioné, más de 48 millones de pesos se han invertido en dichas actividades, incluida la organización y planeación de los proveedores de los servicios. La siguiente. Entre las principales acciones de protección forestal en los manglares derivados del apoyo del PSA están el pago de jornales y equipamiento de brigadas de protección y vigilancia, la apertura y mantenimiento de brechas cortafuego, el monitoreo de plagas y enfermedades y la compra de lanchas y motores para realizar estas actividades. La siguiente. Entre las actividades de conservación y restauración se incluyen algunas como la señalización de las áreas que están bajo este programa a través de letreros que se colocan en lugares estratégicos, la instalación de torres de vigilancia como la que se observa en la fotografía, el mantenimiento de caminos y puentes, la apertura y limpieza de canales y también el control y remoción de malezas y especies exóticas o invasoras dentro de las áreas en protección. La siguiente. Los viveros comunitarios son uno de los principales proyectos productivos que son financiados con el programa de servicios ambientales. En las fotografías de la parte derecha superior se muestra el vivero de elegido Los Morillos en Tecuala, Nayarit, en donde se reproducen especies como el candelón o mangle rojo y el puyeque o mangle blanco. Otras de las actividades productivas que el aprovechamiento sustentable es el ecoturismo que trae consigo una derrama económica y beneficios sociales así como el establecimiento de humas para el aprovechamiento del mangle, la acuicultura, la elaboración de artesanías y la inversión en plantas purificadoras de agua. La siguiente. Las principales acciones de conservación y monitoreo de la biodiversidad incluyen la protección de sitios de anidamiento para la fauna, el refugio o alimentación de la misma y el monitoreo comunitario de la biodiversidad el cual es importante mencionar que es realizado por los propios beneficiarios sean ejidatarios o comuneros previa capacitación que se les brinda por parte de la gerencia. Los apoyos incluyen el equipamiento con mochilas de Biocomuni que están debidamente integradas con todos los materiales necesarios para que lleven a cabo este monitoreo y también se les capacita para que ingresen la información en la plataforma de Biocomuni contando ya con una importante base de datos que nos va a poder permitir caracterizar estas acciones. Adelante. Para concluir con las acciones realizadas dentro de las guías de mejores prácticas de manejo del programa de EPCA está la organización y planeación fomentando el desarrollo comunitario a través de eventos de capacitación talleres asesoría elaboración de planes perdiales y procesos de certificación del buen manejo forestal. Siguiente. Ahora en cuanto al aprovechamiento del mangle les comento que son especies protegidas en la norma 059 por lo que para obtener la autorización de aprovechamiento se requiere presentar una manifestación de impacto ambiental y la elaboración del plan de manejo y registro de la UMA respectiva la cual de ser el caso debe contar también con la anuencia de la CONAM. Algunos de los principales bienes que son objeto de aprovechamiento son la madera la pesca los taninos usados para curtir pieles los paisajes para proyectos de ecoturismo con actividades sustentables que son no destructivas ni extractivas como la observación de fauna y la fotografía. La siguiente. Adicionalmente están los beneficios intangibles como son la retención de nutrientes y sedimentos que se generan por la agricultura y la erosión. Los manglares juegan también un papel importante como zonas de amortiguamiento para las inundaciones y el impacto de huracanes además de ser un reservorio para la conservación de la biodiversidad. La siguiente. Dentro de las acciones de Manglar quiero mencionarles que a partir del 2012 los proyectos se han planteado con un enfoque de restauración integral del ecosistema en donde el establecimiento de los flujos hidrológicos ha sido lo primordial para lograr el éxito en la restauración. La siguiente. Algunas de las técnicas que hemos observado en los proyectos que se han autorizado dentro del programa de compensación ambiental están el desasolo y la limpieza de canales naturales de marea conocidas entre los habitantes de estas regiones como venas también la construcción de canales la construcción de núcleos de elevación a través de chinampas o pasteles y también las lagunas de sedimentación. La siguiente. Los proyectos generalmente se integran por este rubro de actividades en donde se incluye la protección con obras como construcción de cercado algunas obras de manejo de asolve a través de la apertura y la limpieza de los canales así como la construcción de lagunas y núcleos y en cuanto a la reforestación pues primero la obtención de las plantas que puede ser a través de la producción en viveros o a través de la colecta desarrollo y dispersión de propágulos de las plantas que están dentro de las mismas áreas a restaurar y posteriormente viene la plantación o siembra directa en las áreas una vez que han sido preparadas y finalmente pues las actividades de mantenimiento que incluyen la reposición de planta y actividades de deshierve así como control de plantas trepadoras la siguiente en este cuadro podrán observar que en los proyectos que se han pues financiado a través del programa de compensación tenemos en la mayoría de los estados que están involucrados en los litorales son un total de 67 proyectos mediante los cuales se han realizado acciones de restauración en 11 mil 240 hectáreas con una inversión por el orden de los 405.9 millones de pesos siguiente hay que mencionar que la restauración de manglar no es una tarea simple trabajar con temperaturas de más de 40 grados centígrados una alta humedad relativa y una alta salinidad en el agua es realmente un trabajo complejo y agobiante además de los riesgos que implica por la presencia de reptiles insectos y demás que hacen más difícil las labores la construcción de canales de conexión a los cuerpos de agua entre los raíces es también una de las tareas más difíciles y ante eso encontramos algunas restricciones todavía que nos limitan el uso de maquinaria como herramientas o motores en las lanchas por restricciones que hay a través de la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es importante mencionar también que es difícil recuperar el total de la superficie de manera inicial generalmente se establecen algunos árboles de mangle en los canales o las chinapas y ya posteriormente la misma planta va generando sus hijuelos o semillas y propágulos para ir aumentando la cobertura dentro de las áreas en restauración siguiente bien ya casi para terminar mencionarles que derivado de todas estas actividades que he mencionado solamente para la asignación de recursos que se realizó en el 2020 es factible la generación de más de 2.300 empleos lo cual permitirá complementar otras actividades que se realizan en la zona como la pesca o la extracción de madera representando un ingreso importante para las familias lo cual se ve reflejado en su bienestar y en su arreglamiento y apropiamiento en el cuidado y conservación de estas áreas siguiente bueno aquí está un ejemplo de uno de los proyectos que se iniciaron en 2017 son 252 hectáreas que se restauraron en el ejido Costa de San Juan en Alvarado Veracruz si me hace el favor de ir dándole clics para que se vea cómo va evolucionando las actividades a lo largo del pues del tiempo que se programaron las actividades en este proyecto el cual consistió en la reforestación con mangle blanco la reposición de planta también la realización de deshierras como la que estamos viendo en la imagen la construcción de un cercado siguiente por favor apertura de canales la apertura de derechas de plantación y la construcción de chinampas que es esta que estamos observando aquí se observa ya la planta perfectamente establecida siguiente esta es una toma aérea de cómo se observan ya las plantas establecidas en las chinampas que fueron construidas para ello pues esto es todo les agradezco su presencia su participación y estaremos atentos por si hay alguna alguna pregunta y tengamos tiempo de de atenderla muchas gracias buena tarde gracias ¡Gracias!